No sé si lo tenemos ya en Sky. Sí, lo tenemos. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Bueno, Jesús Ángel, pues como tú muy preocupado, porque no nos den ni los datos reales, se han llegado a hacer esta especie de pantomima. Hoy, con César, amigos, queremos mostrarle los datos reales de los muertos que ha habido, esos muertos que Sánchez oculta y esos muertos que no se reconocen ni siquiera en los homenajes. Lo primero que quiero preguntarte, César, es ese desfase de cifras. Además, te voy a ir preguntando a medida que te sacamos los paneles para que tú lo vayas explicando a todo el público. Nos hablas de un desfase de cifras de casi de 22.000 muertos, porque según tus datos hay 51.267 muertos, el gobierno reconoce 28.835 y el desfase son de 22.432. Exactamente. El desfase es una auténtica barbaridad de más de 22.000 fallecidos. Ellos son conscientes de esta cifra y fíjate que la Universidad de Cambridge nos pone en el último lugar entre 33 países considerando a los 28.000. En el caso de que fueran los 51.000 reales, sería un despropósito. La analítica del segundo punto de la parte de Jesús Ángel es respecto a que más de la mitad de las víctimas eran evitables si se hubieran preparado bien los hospitales. Es decir, si en enero, en lugar de estar pensando en quiero llegar a casa sola y borracha, hubieran preparado los hospitales 24.000 víctimas que eran totalmente evitables. Igual que eran 51.000 y pico reales, hubieran sido 26.850. O sea, sé que según el estudio que tú has hecho, se han muerto gracias o por desgracia a este gobierno 25.000 personas de más porque directamente se celebró la famosa manifestación del 8 de marzo y otros eventos deportivos que esta gente no evitó que se celebraran porque primó más la política que la salud, ¿no? Exactamente. Forzar las fechas fue una de las claves e imaginemos que en lugar del 14 de marzo hubieran tomado las mismas medidas un mes antes. Ahí hablamos de salvar casi 40.000 vidas. Es decir, España se movería a los 11.500 fallecidos en lugar de los 51.000 reales. Es un disparate. Se pueden hacer muchas cosas, pero muy complicado hacerlo peor. Por otro lado, tenemos las cifras, las cifras, esto ya sí que es escandaloso, se mire por donde se mire, las cifras de fallecidos en las residencias. Según Sanidad, hay 27.359 fallecidos en las residencias y mientras el gobierno del señor Illa, del señor Falconetti, del señor Fernando Simón, pues dicen que los fallecidos totales son 28.322. O sea, ¿qué quiere decir? Que solo hay 963 personas que no han muerto en las residencias cuéntanos esto, César, ¿cómo va? Fíjate si es un disparate que ni entre ellos se ponen de acuerdo. Nos dan los datos y acaban de comentar a Los Ángeles y es un absoluto disparate que ni entre ellos son capaces de mentir. Desde luego, es creíble el dato de las residencias de 27.000 y pico, lo que no es creíble es un total de 28.322. Evidentemente, ahí se dejan por el camino las 12.000 vidas que hemos comentado antes. Es decir, no son capaces ni de mentir. Ni entre Sanidad y el gobierno que llenas es lo mismo se acaban de poner de acuerdo. Y yo creo que hay aflorado la mentira. Y ya una última pregunta, que además va a salir el panel para que lo explique perfectamente el resumen total. El exceso de fallecidos para saturación hospitalaria. Esto es muy importante, que la gente sepa que se produjeron tantos muertos por el exceso de personas que se pudieron enfermar a la vez y que el sistema reventó directamente. Pero reventó porque se le fue de las manos al gobierno la situación de la noche a la mañana. Exactamente. Mientras otros países de Europa estaban en enero preparándose para esta pandemia y estaban acopiando en hospitales EPIs y respiradores, aquí estábamos con otros cantares, con otros menesteres. Y sobre todo a la gente de más edad, en este panel está desglosado por edades, cuanto más mayor más le afectaba el exceso de saturación. El pico de saturación en España llegó a finales de marzo y las comunidades autónomas, Cataluña y Comunidad de Madrid, fueron las que más lo acusaron. Pero en general, entre marzo y mayo, esa saturación hizo, el colapso sanitario, estuvo tras más de la mitad de las muertes del COVID. Y a mi modo de ver, subrayar que los mismos que gestionaron esto, siguen gestionando hoy el gobierno y la pandemia. Pues César, yo creo que has dejado claro, claro porque el funeral, el pasado jueves, ha sido un insulto a los muertos, un insulto a la inteligencia, porque los datos existen y que no se reconozcan a 22 muertos en un funeral, supuestamente de Estado, para reconocerlos y homenajearlos, pues yo creo que clama al cielo. Totalmente, con contigo Cruz Ángel y a ver si a parreír de este desinforme la gente se da cuenta de que nos están engañando de verdad. Pues un fuerte abrazo. César, cuídate mucho. Otro para ti, un fuerte abrazo. Y amigos, antes...